Estamos teniendo un gran problema antes de empezar a entrenar porque huele a caca No soy yo, ¿no? ¿Seguro que no soy yo? Es que no Venimos de comprarte una casa de madera A ver, yo ya no sé lo que estás diciendo, no, no, en serio Tiene cocina, baño y una habitación Ay, no me digas, no llora, no, porque no me puedo creerlo Va, Cristo, pero es en serio, no, no, de verdad, ¿eh? Te lo juro, bye Esa sola es marca ¡Qué guay! Aquí Ahí va, bye Ay, me encanta Desde aquí para allá Es en serio, de verdad Sí, sí, sí Pero casa con todo, ¿eh? Ay, sí Pondrá arriba mamá signo La casa la plantan entera, la harán entera Pero yo tengo que hacerte el baño y la cocina, eso te lo haré yo ¿Vale? Así que iremos a comprar un baño, una cocina Y de allí sacaremos la cama Claro, y los muebles que necesites Mamá, hemos ido a verla, hemos entrado y todo Y ya verás, es muy bonita Vamos a ver qué está haciendo Ah, pues mi madre ahí sigue A ver, ¿qué estás haciendo tú? ¡Ostras! ¡Ole! ¡Qué arte que tienes tú, eh! En teoría íbamos a empezar mañana Pero mi madre ya no puede esperar más ¿En serio? ¿Delfín? ¿Qué estaba pasando ahí? Pues nada, ha caído una araña Y tu tía ha ido al rescate, ¿no? Sí, no la he matado Es que he visto lo pequeña que es, digo Pero, ¿qué dice? La pequeña A tamaño considerable No te voy a hacer nada Era muy pequeña Era muy pequeña, ¿no? La araña ¡Holi! Bueno, vamos a entrenar Vale Vamos a darle duro ¡Ay, cabrón! Estamos teniendo un gran problema Antes de empezar a entrenar Porque huele a caca Creemos que un animal Ha cagado dentro Pero no encontramos El olor a caca Está potente el olorcito, güey Eh, la primera teoría Han sido los pies del delfín Pero sorprendentemente, no Es que aquí huele mucho, eh Es que se ha metido dentro ¿No será esto? En esta esquina ¿Huélelo? No Huele muchísimo aquí, bro Aquí huele mucho, eh ¿Qué está por aquí? ¿Vuela pano? ¡Vete a la ver! ¡Cacaca! Huele mucho a caca aquí, eh No, ahora en serio, amor Aquí huele mucho a caca A ver Algo pasa en esa pared ¡Hostia! No, no A ver, a ver, calla Bro, huele muchísimo Da el olor a mi arda Rompe madres, cabrón Si me han hecho algo En este, por la ¿Cómo te ríes de raro? ¿Sí? Tienen una risa muy rara Igual han sido Aquí no hay diarrea De ningún gato Ni nada ¿Ni aquí? No ¿Y esto? No soy yo, ¿no? Seguro que no soy yo ¿Es que no? Que no, que no Que tú no eres Yo soy A ver, para No, no No soy Pero Al culete no me huele, ¿no? Esto no huele a nada A ver, habrá que descartar todo No 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 Hubiese sido Hubiese sido un puntazo Y te hubiese tirado un pedo Cuando Te toca Ahora tú a Carmen No Bueno, sí Vale, vale Viene Nerea No digas nada Pasa Nerea Ven aquí A ver si notas algo raro Ven Huele mal, ¿no? ¿A qué huele? A mierda Es que no la encontramos Huele a caca aquí Y no sabemos qué ha pasado Estamos buscando la caca Literalmente Te lo juro, corrió Huele muy fuerte No, huele muy fuerte Cariño, pero aquí no habrá una caca Lo he olido y huele al monster ese raro que se beben los niños Bueno, pues nada Hemos mirado todo Las mancuernas Guau, se huele bastante mal Bueno, yo ya me he aclimatado un poco Si os tiráis vosotros los pedos habituales ya confundiréis el olor A ver, no, no Es que Es que yo no veo ninguna Ahí huele bien Aquí no, no Aquí no huele A ver, dame A ver, huele, pero no huele a caca Neto, me lo juro Claro, o sea Y habría olido estos días Es que huele ahí Huele ahí No Pero huele aquí ¿Y si ya había una caca y Mari la ha quitado? Es verdad, pregúntale Mi madre quitar una caca me mandaría mi chitada A ver Mamá ¿Había una caca aquí tú la has quitado? No No Te huele mucho a caca y no sabemos qué es Esto es el capítulo de la mosca de Breaking Bad pero con una caca Vais a hacer ejercicio buscando la caca ¿Y si huele ahí? ¿Aquilla por debajo todo? Sí ¿Seguro tú también? ¿Nosotros no somos? No, no Yo no llevo Y acabo de entrar Lo hemos mirado, miralo tú pero A ver Lo tenemos Lo tenemos Yo seguramente ¿Y aquí detrás? No, a mí huele a boca El misterio de la mierda perdida Ni Titanic fue tan difícil Yo creo que Mari se habrá hecho caca y el viento ha traído el olor en esto Por favor, dígale que no mames Se ha quedado aquí porque no hay ventilación Pues entonces abrir ahí para que haya corriente Es la única forma que se irá Si es eso Vale, ya está chicos Vamos a empezar a entrenar que si no no entrenaremos Por favor, si encontráis la caca avisad Es que huele muy mal Se viene vlog de huele a caca en mi casa y no sabemos por qué Oye, no pensaba que diese tanto de sí este tema He empezado a grabar porque creía que iba a durar dos minutos esto Pero literalmente huele mucho a caca Huele aquí mamá Aquí ha pasado algo Vale, va, vamos a darle ya Mamá, ¿me enseñas lo que has hecho? Porque esta señora no para Aquí nos hemos ido por lo de la caca Pero ya has trasplantado todas las plantas Vale, has quitado todas las plantas De aquí ir a tu casa Mamá, habrá que quitar también el sistema de riego Has quitado hasta el árbol, muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Loca Huele por aquí la caca, ¿eh? Yo creo que será esta caca, mamá Y ha llegado hasta allá el olor ¿No? A ver, puede ser esta Familia, interrumpo este vlogcito maravilloso Para contaros que Aritona In Love ya está en físico en México Lleva desde el 19 de mayo en Ciudad de México Que ya se puede conseguir Y estas próximas semanitas ya se irá distribuyendo A lo largo de toda la República Mexicana Así que si entráis en una librería Y lo veis Por favor, etiquetadme en The Romantic Corner En Instagram Y así pues os comparto Y si lo compráis Bueno, no dudéis que cuando vuelva a México Que va a ser muy prontito Vamos a organizar un montón De firmas de libros ¡Sí! ¡Qué guay! 100% Es eso pequeñito de ahí Mira, huélelo Lo acabo de oler yo Huélelo, pero con cuidado, ¿eh? No muy fuerte ¡Mordidita! Sí, sí, huele a pura mierda Mira a ver si es ese mismo olor ¡Esta! Con esto... ¡Cuidado! A ver, que ahí tienes otra ¡Ay, babosa! Me asustas, burra Ya, ya lo sé La estoy viendo ¿Usted para qué no te apoyes la mano? A ver, huele pero tanto para... Pero es que mira Aquí hay un poquito Y quizá Hemos pisado ahí Dentro Yo tengo que decir que el otro día Bartolo Lo vi aquí Mordiendo un pájaro muerto No sé si tiene algo que ver Pues no No tiene nada que ver Obvio respeto cuando alguien me critica Pero de frente, querido Esos que tienen mucha boca Tus espaldas Pero de frente Les faltan huevos Yo creo que es algo de eso Pues ahora lo voy a apartar A ver No lo he pisado Yo creo que es eso, eh Mucho, mucho más tarde ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Con qué te... ¿De dónde? Pero esto es mierda, tío ¿Es en tu mano? Niños, espero que valga la pena Estaba luchando con una garra de oso Cuando me hablaron ¿Qué has tocado, bro? Estaba haciendo dominadas A mí no me huelen Ni me va a pasar nada Dice... No, no... Dice... ¿What is this? ¿Qué has tocado? ¿Habéis visto esos que huelen algo Y van y levantan más peso luego? Let's go No estar ahí arriba, ¿no? Pero la máquina es nueva ¿Cómo va a llegar caca ahí? Buah, qué abonía, tío Espera, tíralo en la basura, por favor No lo dejes a ver Eh... Pues... ¿Traía él la caca en la mano? ¿Has traído un amigo que trae la caca en la mano? ¿Será de fofo tu perrito? Golfo Golfo, golfo Aquí está Si no te suscribes... Tengo un ligero problema Se me han llenado las manos De silicona y no se va Nos vamos a hacer el perímetro de la casa Y después el desagüe ¿Qué? Dame el palo Dame el palo Pues se nos ha ido la luz En esta casa siempre tienen que haber velas Como esta, por ejemplo